Millón, 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 millón Aquí puro contamos millón y lo clavamos a la gata mala como se supone Si mañana muero no me lloren que mejor me recuerden escuchando ta' mis canciones Aquí puro contamos millón y lo Aquí puro contamos mis yuniles No quiero hermano, ningún perro culiao le compramos Llegamos a la disco y a toda la gata nos llevamos por eso Que han bravo y hacerle no todo, quieren mi vida o cosas quieren mi voz El área lo controlamos y a la Utah siempre le libramos Me fumo al día como 20 gramos Por si llega mi hora y ya no estamos En la calle puro que la coronamos Ella no se atrapa, por eso la pongo a venir a la chapa Se pega un pase, ¿sabes lo que pasa? Yo soy ese mandío, nena, el que te rescata Ese que por la noche te da metraca Aquí puro contamos mis yuniles Clavamos a la gata mala como si supones Si mañana muero no me lloren Que mejor me recuerden escuchando todas mis canciones Aquí puro contamos mis yuniles 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 Estamos contando millones en efectivo La gata se me pega porque le gusta el recibo Con todos los menores estamos tíos Te bajamos la peluca, nos vamos fugitios En la cintura la clopeta No vamos 200, la jeep está Quiere que le meta la nota a la que da Arriba de mi billón no se queda que está Así que dale tra, tra, muelo eso más Quiere que lo oscuro le de más Lento baja mi bebé a la mamá Ahora vamos a barallar A los multis Aquí puro contamos mis yuniles 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 Dímelo en ese flash, cortelo Multimortal a la familia Los marcanos, multimortales Vamo a ganar las horas 2023, yo y yo tomaré Manda